que tal mis amigos tardecita bochornosa de miércoles 17 de enero del dos mil 24 el de ss divino sangre suicida travesías urbanas méxico de ss pues miramos circulando aquí en el tráfico de la sede mx avenida universidad exactamente donde está el metro miguel ángel de quevedo línea verde de ceú a indios verdes ahí adelantito está el metro miguel ángel de quevedo y pues está la plaza oasis está el walmart de miguel ángel de quevedo universidad con esquina miguel ángel de quevedo alcaldía benito juárez no cual alcaldía benito juárez yo wey alcaldía coyoacán te digo una tras otra centro comercial oasis coyoacán han venido a esa plaza la neta está chiquita luego hay buenas ofertonas buenas ofertas ofertas liquidaciones chidas aquí está el metro miguel ángel de quevedo que ya ni se ve el rótulo ahí está miguel ángel de quevedo línea 3 ahí está ahí lo ven a una universidad esquina miguel ángel de quevedo coyoacán una vía de siempre mucho tráfico siempre mucho tráfico pasando el metro miguel ángel de quevedo línea 3 para agarrar la rotonda me tuve que echar para atrás porque pues mira el semáforo me ganó soy conductor responsable y hay que dejar el paso personal libre eso es constante en uno que trae un vehículo que se piche el stop se para exactamente cuando tú te quedas en las rayas en las hebras no es que tú te quieras quedar la neta no es que te gana porque el tráfico que está delante no te permite pasar entonces pues te agarra el stop exactamente ahí entonces la verdad es que no es mi intención quedarme en las rayas blancas ni perturbar el paso del peatón siempre para mí es la prioridad del peatón de verdad de coraza ahí está la glorietita de esquina miguel ángel de quevedo con avenida universidad coyoacán metro miguel ángel de quevedo si traes carro respeta los pasos peatonales mira yo por ejemplo me hice para atrás en reversa y el güey ese no ese güey se quedó ahí valiéndole madres y el otro güey mira más burro más pinche animal se aventó estando el top entonces para que vean que si hay disciplina en mi travesías urbana méxico de ese ese mira ahí bueno ya no alcancé a redireccionar pero le pasó lo mismo a esa chica le agarró el stop entonces no a veces no es cuestión de uno sino es las luces que te cambian de repente vale voy hacia río churubusco del sur al oriente voy a entrenar allá por el metro te palcates el día de hoy sí 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 vámonos hasta te palcates y tapalapa de cuello acana y tapalapa chulada ahí hizo muchísimo muchísimo calor el día de hoy estos retornos luego también están medios peligrosos por los carros que dan vuelta de repente se dejan ir con madres te invito a que veas el contenido del día de hoy zona sur ciudad de méxico ayer tocó andar por allá por el oriente estado de méxico no por el norte allá por Tlanepantla una vocal para matizapar satélite etc mañana juevesito igual nos toca jueves 18 de enero probablemente nos toque icatepec o descoco o quizás se me alborote la hormona y me voy a toluca o igual a puebla no sé soy muy impredecible soy muy espontáneo y la neta eso ser de eso de ser espontáneo es chido no porque no vives en la rutina hay que hay que diversificar y ese soy yo yo soy muy espontáneo a mí de repente se me mete la pinche loquera y pum me voy a Acapulco ay que pinche estación es esto ya no se ven las estaciones viveros 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 de Coyoacán línea 3 igual metro viveros miguel ángel de quevedo universidad Coyoacán ETC línea verde ahí está el parque viveros comisión de derechos humanos ciudad de méxico a la izquierda avenida universidad en tronque con río churubusco y de ahí hasta te palcates para ir a entrenar chulada papá pues voy saliendo de plaza san jerónimo hoy me tocó ir plaza oasis ah no miento oasis no plaza cantil san jerónimo por allá por pues si propiamente plaza oasis también no soy promotor eh es que a lo mejor piensan que ando de plaza en plaza no la neta no voy por cuestión de business bucines negocio ya sabes en la que le juega al emprendedor no por ejemplo hoy me tocó comer cuatro taquitos de canasta porque me ganó el tiempo y ya no hubo chance de comer en una cocina donde a mi me fascina comer en cocinas económicas de aquí me voy a tener que empezar a pasar a la derecha para virar al río churubusco pero nada más que me dejen pasar hasta aquí este video avenida universidad en tronque con río churubusco ya el río churubusco apenas grabé ahí y pues siempre no nada más que les pones las direccionales y es cuando más te avientan los pinches carros ¿no? chulada papá mira esa burra bien placosa ¿no? así como que no te dejo pasar y para colmo más les tirando su basura a la tipa mugrosa acaba de no estaba grabando pero acaba de tirar un papel ay no deberías te avientan el laminazo no te dejan pasar y de paso mira ahí está ahí se ve en el retrovisor tiran su basura a la puerta chingente pues ya aquí río churubusco con avenida universidad esquina de con rumbo a esta pal salsa iba a decir esta palacra dale like comparte y suscríbete hoy tocó el sur de la ciudad de México mira es chido que haya áreas recreativas abajo de los puentes vehiculares y es aquí entre río churubusco y avenida universidad donde está esto que también hay comercio ¿no? pero bueno bien por las autoridades siempre promoviendo el deporte ¿no? ¿no? ¿no?